Dice hola al blog Hola blog Hola Youtube K Bueno ni siquiera me peiné o sea cuando me baño me baño en mi casa y así y como uso borras o borros en este caso porque está haciendo frío Pues no me peino porque se me despeina todo entonces me peino aquí entonces ahorita van a ver como me peino Súper rápido la neta porque tengo ensayo ahorita de que en menos tres segundos así que va Montero En mi casa Pues no me peino porque he por la India Ahora te tengo hasta que no te se rompe No me peino porque no te may anti Pongo que sea cuando tu me poh canura Pongo que sea cuando tus amigos No te bramo No te preocupes Si, cojo Y자, cojo Un besunte de que estén ¡Gracias! 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 Oigan pues ya nos vamos literal de que ya terminó el ensayo osea solamente vinimos de que a clase y a ensayar un poco pues obviamente ya se empieza a sentir la época de... el cascaneses, entonces estábamos ensayando padres y todo esto y pues nada, ya nos vamos hace demasiado frío, traigo demasiadas cosas encima y pues nada, así es esto esto fue el lunes que parece domingo, por cierto